Damas y caballeros, les voy a pedir el favor a Dayana, colaboradora de Latinos D, que pase por aquí. Ella impondrá la banda al segundo finalista, parece por aquí. También a Miss Latina D, quien le impondrá la banda al primer finalista. Y también al primer finalista del año anterior, Juan Carrero, y a Mister Latinos D 2012, quien impondrá la corona. Muy bien, mi gente. Y este ha sido el resultado. Antes que todo, quiero decirles, se va a nombrar primero al quinto lugar, quien sería el cuarto finalista. ¿Estamos listos, Mauro? ¡Ay, qué bien! ¡Los quiero todos! El cuarto finalista de Mister Latinos D es Honduras. Honduras, cuarto finalista de Mister Latinos D. El tercer finalista es Amarilla, Puerto Rico. ¡Gobinors! Y que pasen el frente los tres finalistas, San Sebastián, Guayaquil y Cali. Uno de ellos será Mister Latinos D 2011. ¡Gobinors! Mister Latinos D 2013. El segundo finalista es... Colombia, Colombia, Colombia. ¡Colombia! ¡Jerry Castro! ¡De Ecuador! Segundo finalista, Jerry Castro, de Guayaquil, Ecuador. ¡Gobinors! 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 O esto se va, para Puerto Rico, o se va para Colombia. Pero se queda en Queens y se queda en Nueva York Si por alguna razón Mister Latino de 2013 No puede ejercer su función El primer finalista Será el encargado de portar esta distinción Vamos a decir primero El nombre del primer finalista Por lo tanto El nombre que no mencione es automáticamente Mister Latino de Le vamos a pedir al favor al público Que permitan Que el nuevo Mister Latino Haga por primera vez Su pasarela Como nuevo Mister Latino Así que nos aguantamos Y esperamos hasta el final Dejen que los fotógrafos puedan tomar las fotos Al nuevo Mister Latino Después podemos venir a felicitarlo ¿Estamos listos, Mauro? El primer finalista De Mister Latinos de Es Mister Cani Colombia ¡Muy importe! Por lo tanto Nuestro Mister Latino de 2013 Es de Puerto Rico El viernes Desde Puerto Rico De San Sebastián Yo me